imagínate jugar para tu país en un torneo importante con sólo 16 años la minja mal está haciendo eso y más la estrella del barcelona el hombre más joven en jugar una eurocopa también se convirtió en el más joven en anotar en la historia del campeonato tras lograr con un golazo el empate contra francia en la semifinal de la eurocopa 2024 españa terminó ganando el encuentro por 2 a 1 y estará el domingo en la final de berlín el extremo ya ha jugado 51 veces con el barcelona y ha anotado siete goles por lo que no debería sorprendernos verlo entre los mejores llamar un talento escandalosamente precoz cumplirá 17 años el 13 de julio en la víspera de la final de la eurocopa hará cosas que aún no podemos ni imaginar asegura iván carrasco quien lo entrenó en categorías inferiores lo recuerdo como un niño que era muy consciente de su talento en el deporte la gente con talento tiende a ser muy egoísta pero ya mal no vi a un niño generoso que no buscaba reconocimiento como entrenador a veces pensabas que puedo enseñarles y hace cosas que ni yo me imagino desde el banquillo cuanto más cerca estás de la min más te das cuenta de que la etiqueta de decisivo se queda corta es un futbolista muy muy especial la celebración 304 característica de llamar consiste en doblar tres dedos de su mano derecha creando un cero con el pulgar y el índice y cuatro dedos de su mano izquierda es un homenaje al barrio donde creció rocafonda 304 o 304 una zona de las afueras de barcelona poco visitada por los millones de turistas que acuden a la capital de cataluña y una de las más desfavorecidas no sólo de cataluña sino de toda españa el éxito de llamar no es sólo suyo sino de toda una zona hasta ahora ignorada y degradada es un faro de esperanza para las personas que ven en su éxito que los sueños pueden hacerse realidad que todo es posible llamar se enamoró del fútbol viendo a su padre y a su primo jugar en el parque en el barrio en el que vivía pasaba más tiempo en el parque que en casa cada vez que ponía un pie en la calle era para jugar al fútbol estas experiencias se quedan afirmó con 16 años y 57 días se convirtió en el jugador y goleador más joven de españa futuro balón de oro el talento de llamar tampoco pasó desapercibido para la persona con quien muchos se atreven a compararlo leonel messi de hecho messi ya mencionó a llamar cuando le preguntaron por los jugadores que pelearán por el balón de oro en los próximos años el propio jugador es realista nunca habrá otro messi respondió llamar en referencia a las constantes comparaciones entre él y la leyenda del barcelona puede que tenga razón pero estos días se puede ver una enorme pancarta en el camp no con una foto de llamar haciendo el gesto del 304 y un logo que dice el futuro no espera lo que queda de este verano determinará si el futuro ya ha llegado